Hola, hola mis viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Si es tu primera vez por aquí, me presento. Yo soy Diana García y hago videos de viajes. Y el día de hoy los llevo a recorrer nuevamente el palneario Vista Bella de Guandacareo, Michoacán. Así que no te lo pierdas. ¡Comencemos! Guandacareo, Michoacán. Es uno de los varios destinos turísticos de esta región. Gracias a los balnearios con aguas termales de manantiales, que son aprovechadas desde la época prehispánica para los tratamientos curativos y sanatorios. Haciéndolos únicos en la región y conocidos a lo largo del país. Ya hemos llegado al balneario Vista Bella. Vamos a ver sus precios. Las entradas ya cambiaron las tarifas. Para adultos son $140 y niños $100 de 3 a 10 años. El campamento está en $300 por casa de campaña más la entrada. Así que ya saben, si quieren venir aquí a acampar, estos son los costos. Aquí ya tenemos nuestras entradas, así que vamos a pasar. Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Gracias. La paso mi gusto. Gracias. Y aquí estamos ya en la entrada del balneario. miren creo que también hay renta de lancha y aquí están las mesitas para realizar cualquier tipo de actividad los invito a que se queden aquí conmigo para disfrutar de este bonito parque acuático los llevaré a conocer las diferentes alberquitas que tenemos por aquí además de mostrarles miren las áreas naturales que se tienen para realizar eventos recreativos, de integración y pues pasar un momento agraveable con amigos y seres queridos así que si les interesa ¡acompáñenme! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Miren aquí ya, ¿no? fuimos a cambiar para recorrer este bonito parque acuático así que vamos comenzando aquí con la entrada miren aquí como pueden ver pues hay una gran área natural con muchos arbolitos y mesitas y mesitas para pues aquí puedan realizar sus comiditas y convivencias aquí al ladito tenemos un laguito miren creo que por eso a la entrada decía que rentaban lanchitas y me quiero imaginar que es para realizarlo en este lago que ahorita les voy a enseñar miren aquí en este pequeño ladito y vamos a pasar por un puentecito muy bonito que se ve por aquí aquí nos dice las precauciones miren 2.5 metros de profundidad así que sí debemos de tomar nuestras precauciones miren qué bonito se ve también por aquí creo que la vez pasada no no vinimos por aquí no nos dimos la oportunidad pero es un lugar muy bonito miren qué bonito pasillo miren 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 qué les parece este bonito lugar si ya han venido por aquí o cuando va a ser su visita el lugar está muy bonito y tiene muchas áreas verdes pues el laguito si no es muy grande pero si para una paseadita por aquí así que cuéntenme qué les parece este lugar entre amigos familia para que no se lo pierdan ahora vamos a comenzar con las albercas para los pequeños así que vamos a ir a un chapote a ver a ver si nos dejan pasar miren a mí la verdad que me encantan los lugares que tienen mucha área natural que puedes disfrutar de los árboles o sea que emana una tranquilidad y a mí me encanta déjenme en los comentarios que ustedes también les gustan estos lugares la ciencita ciencita de la alberca que para los que se ve un tobogán que ahorita no está prendido pero se ve muy bonito y aquí hay bastantitas para que pues tenga mucha gente se ve este chapoteadero por dentro ahorita como les comento no tiene ahorita pero vamos a pasar por este túnel miren que bonito se ve por aquí ¿no creen? sí este es un lugarcito para los pequeños y vean qué bonito se ve aquí ya llegamos a los tobogán pero vamos a ir por la 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 vejaba a ver si no nos queda con esta 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 este es como los miembros este es un chapoteadero este es como los miembros recuerda que en este lugar también puedes acampar los costos son de 300 pesos más la entrada de 140 para adulto y 100 pesos para niño además de que cuenta con hotelitos miren aquí el balneario también cuenta con restaurante un bar, tienditas, cabinas de sonidos, patillas, metas y braceros por si buscan contratar para bueno, contratar una cortina de minas todas con visitas y también tiene área de juego para los pesquillas todo esto es agua natural y allá encontramos uno de los restaurantes que marca y por acá hay otra palatita en donde puedes elegir y consumir sus alimentos basta paz aquí también pueden venir a jugar aquí también hay una canchita de pita para su barbeco y acá se encuentra los baños que no me gustan porque no tenemos los chicos tan bonitos vamos a ver es que no me gustan un poco left un poco un poco que no me gustan que no me gustan con un poco ni un poco y no y y ya llegamos a la serie 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 y ya llegamos a la serie